El trauma que viven los niños migrantes y refugiados es demasiado como para además separarlos de sus padres o meterlos a centros de detención, dice la Academia Americana de Pediatras, que ha levantado su voz en contra de la propuesta del gobierno federal que pretende separar a los menores de sus padres al entrar a Estados Unidos. Esas vivencias van a formar parte de lo que el niño está aprendiendo. Entonces, en un ambiente de inseguridad no va a desarrollarse de manera adecuada para poder enfrentar la vida. A este albergue de McAllen, Texas, siguen llegando madres centroamericanas con niños, aunque cada día son menos desde que Donald Trump llegó a la presidencia. La directora del centro conoce de primera mano el sufrimiento de las familias, por eso apoya la posición de los pediatras del país. Si los separan, sería una tragedia tremenda, porque los niños, al separarlos, es su sentido de seguridad. Entonces, ¿qué va a pasar con esta criatura? Y es horrible. La Academia de Pediatría, que representa más de 60 mil pediatras, urge que los niños migrantes sean tratados con respeto y dignidad y que no los expongan a condiciones que los lastimen o los traumaticen más. El médico pediatra Omar Peña respalda a la Academia. Van a ser niños inseguros, con baja autoestima y también eso a la larga va acumulándose de manera crónica y devienen otros problemas de salud. Además, en su travesía por México encuentran situaciones que los afectan aún más, dice esta activista pro inmigrante del área de McAllen. Por eso aplaude la posición de los pediatras. Esas criaturas ya vienen traumadas de cruzar ese país, que a veces se encuentran con personas violentas. Dice la Academia Americana de Pediatría que no es ilegal llegar a la frontera a buscar protección. Enfatizan que estas familias huyen de la violencia y vienen a buscar asilo y que no deben de ser vistos como inmigrantes indocumentados. Aseguran que las autoridades deben de tratarlos con compasión y de manera humana. En McAllen, Texas, Pedro Ultreras, Univision.